Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a Cocinando con Suji. El día de hoy les voy a preparar un delicioso postre hondureño, pero a mi estilo. Los invito a que se queden hasta el final del video y les mostraré el paso a paso. Este postre se llama hojaldras u hojuelas de harina. Los ingredientes que vamos a necesitar son dos tazas de harina de trigo todo uso, media cucharadita de sal, dos cucharadas de azúcar, dos huevos, una taza de agua y una cucharadita de royal o baking power. Vamos a necesitar un cuarto taza de aceite y suficiente aceite para freír. Y para el jarabe o la miel, una taza de azúcar, una taza de agua, colorante y un poquito de fécula de maíz o maicena, esto es para espesar. Vamos a utilizar un refractario que sea así amplio para poder amasar bien. Vamos a agregar la harina. Vamos a hacer como un volcancito, un huequito, con las manos bien limpias. Agregamos los huevos, el azúcar, la cucharadita de sal, cucharadita de baking soda y vamos amasando. Luego le vamos agregando el aceite y el agua, poco a poco. Si le agregamos el agua de un solo, entonces se hace muy aguada y se hace bien líquida, entonces hay que irse lo agregando poco a poco. Voy a agregar el aceite, cuarta taza. Seguimos amasando y vamos agregando poco a poco el agua. Después hasta conseguir una masa bien homogénea y manejable. Ya cuando la masa no se pegue en las manos, es que ya está lista. La vamos a dejar reposando por unos 10 minutos. Luego hacemos las bolitas, las estiramos y las freímos. Vamos a dejar descansando. En lo que descansa la masa, voy a preparar el jarabe y una ollita. Vamos a poner una taza de agua. Una taza de azúcar. Lo vamos a mezclar para que se disuelva. Y vamos a agregar colorante comestible. Una gotita de color rojo. Una gotita de limón. Y mezclamos. Vamos a mezclar hasta que se disuelva. Y vamos a dejar que rompa en hervor. Cuando ya esté hirviendo, le agregamos la maicena. Que es una cucharadita disuelta en agua. Para que espese. Vamos a dejarlo acá unos minutos hasta que hierva. Ya está hirviendo, le voy a agregar la maicena. Que la deshice en un poquito de agua. Vamos a mover. Le bajamos al fuego. La dejamos que hierva unos tres minutos. Luego la apagamos. Ya está listo el jarabio miel. Miren como queda así espesito. Ahora vamos a estirar las hojaldras o hojuelas. Y las vamos a poner a freír. Voy a utilizar un pedacito de papel aluminio. Pueden utilizar un plástico. A mí se me hace más fácil en el aluminio. Ya tengo ahí las pelotitas hechas. Y las vamos a estirar lo más que se pueda. Que queden delgaditas. Y ponemos a calentar el aceite. Que esté bien caliente. Luego le bajan. Porque ya está bien caliente. Y empiezan a freírla. Si no se han suscrito a mi canal. Los invito a suscribirse en el botoncito rojo que está abajo. Y activar la campanita de notificaciones. No se olviden de dejarme sus likes. Estirarla bien, bien. Poner a calentar el aceite. Ya el aceite está caliente. La vamos a ir friando. Tiene que quedar delgadito. La estiramos. Y con cuidado la colocamos en el sartén. La estamos cuidando. Para que no se queme. Cuando ya empiece a echar burbujita y todo. Esperamos que se dore por un lado. Luego le damos vuelta. Que se dore por el otro lado. Y la vamos colocando en un plato. Que tenga papel toalla o absorbente. Ponemos vuelta. Y esperamos que se dore. Para que queden tostaditas. Así van quedando las hojuelas o hojaldras. Que riquísimas crujientes. Que voy a servir y probarlas. Así quedaron las deliciosas hojaldras o hojuelas de harina. Vamos a preparar una con su miel. Que quedó bien espesita. Sabrosa. Y a probarlas. Le vamos a agregar la miel. Se la vamos a rociar así encima. Y esto lo acompaña con una tacita de café. Y es bien sabroso. Vamos a probarlas. Bien crujientes, tostaditas. Y un sabor bien delicioso. Y la miel o el jarabe. Me da un toquecito muy sabroso. Los invito a que lo prepare. Y me dejan sus comentarios. Y con mucho gusto les responderé. Y nos vemos en un próximo video. Dios nos lo bendiga. Bye. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!